... Llegamos al final de una semana intensa en cuanto a la política nacional. La local un poco más relajada, pero vamos a hablar de estos dos escenarios. De la política nacional, de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, de lo ocurrido con la conformación del nuevo gabinete de Mariano Rajoy y también de los temas de actualidad que conciernen a la capital extremeña, a Mérida. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña, donde vamos a bucear la actualidad y vamos a dedicar este tiempo de viernes a la entrevista. Saludamos al que ha sido alcalde durante 16 años de esta ciudad, presidente del Partido Popular en Mérida y portavoz del Grupo Municipal del PP Mérida y ahora diputado en el Congreso de los Diputados. Pedro Acedo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues... Bueno, pues... Supongo que intensamente entre Madrid y Mérida, en una semana, digo, que habrá sido también intensa, después de la conformación del gobierno, el pasado sábado con la abstención del Partido Socialista. Vamos a entrar directamente en materia. ¿Qué le ha parecido la abstención que ha realizado el PSOE para que Mariano Rajoy pueda conformar gobierno? Bueno, yo creo que era lo que se podía hacer y lo que podía hacer el PSOE también. Es cierto que hemos perdido casi un año, ¿no? Porque para este viaje se ha podido hacer en diciembre del año pasado, en enero de este mismo año. No ha sido así. Cada partido es autónomo para hacer lo que entienda conveniente. Y, desde luego, en el Partido Popular y todos los que hemos estado y estamos en el Congreso de los Diputados, empezando por el gobierno, empezando por el propio Rajoy, respeto absoluto a la decisión que ha tomado el Partido Socialista. En este caso, ha tomado la decisión de abstenerse para que no se repitan las elecciones. Y, bueno, pues a mí me parece que su decisión ha sido la correcta en este momento. Suponemos que estos dos son los partidos sobre los que ha de girar las mayorías en nuestro país y que ese ejercicio, por llamarlo de alguna manera de responsabilidad, también se hubiera hecho al contrario, en situación contraria, ¿no? Sí. De hecho, ya se hizo en otras ocasiones. La historia nos demuestra, nuestra historia reciente, nos demuestra que el Partido Popular es más responsable que otros partidos en ese sentido. De hecho, nosotros propiciamos que gobernara Pachi López, en el País Vasco, con nuestro voto a favor, sin nada a cambio. Pero hay muchos más casos que podíamos decir y recordar, incluso aquí en Mérida. Es decir, nadie en la oposición, el Partido Socialista nunca se abstuvo en el nombramiento, el día del nombramiento de la nueva corporación, del alcalde, y nosotros en esta última ocasión nos abstuvimos. Es decir, para demostrar que no, hace falta decir que no siempre a tu adversario, que si tu adversario gana, pues no pasa nada, citas tienes, ¿no? Es decir, el Partido Popular hubiera hecho lo mismo, ha hecho lo mismo en otras ocasiones, intenta ser coherente y, sobre todo, no va a permitir bloqueo ni nacional, ni autonómico, ni local. José Antonio Monago lo dijo también con claridad a nivel regional, quien ha ganado en Extremadura que gobierne. Y lo dijo antes, quien gane es el que tiene que gobernar. Todos recordamos al presidente actual de la Junta de Extremadura, señor Vara, como hace cinco años, en aquella ocasión, que perdió las elecciones con José Antonio Monago, con el Partido Popular, pues se tiró a lo que hiciera falta para gobernar aún habiendo perdido. Es decir, que ya hay muchos ejemplos y por eso, pues a la pregunta respondo que sí. Si el Partido Popular, en ese caso, hubiera hecho lo mismo que ha hecho el Partido Socialista. Pero probablemente no hubiéramos dejado tanto tiempo y esta pérdida de tiempo durante casi un año. Bueno, ha comenzado esta decimosegunda legislatura in extremis, a pocos días ya de la disolución de las cámaras. ¿Y cómo prevé que sea esta legislatura? ¿Va a ser una legislatura, desde luego, desde negociación? Porque hay un Congreso muy fragmentado, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. ¿Cree que Mariano Rajoy agotará la legislatura o será una legislatura corta? Eso no lo sabe ni el propio Rajoy, ni lo sabe nadie, creo yo, sinceramente. Es voluntad del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, es clara voluntad de agotar la legislatura y agotar este mandato de cuatro años que la mayoría de los españoles les hemos dado. Ahora, ¿qué pasará con un gobierno en minoría? Ya veremos. Pero no hay que olvidar que el Partido Popular tiene ahora, con el apoyo de otra fuerza política, que es la de Ciudadanos, más apoyo, más votos que tuvo la última legislatura del Partido Socialista con Zapatero, que tenía 169. El Partido Popular tirará 170 síes. El Partido Popular, Ciudadanos que le ha apoyado, Foro de Asturias y Coalición Canaria. Bueno, eso suma 170 escaños, 170 votos, y nos harían falta seis escaños más para aprobar muchas cosas de las que hay que aprobar, empezando por la ley de presupuestos que se está trabajando ya en ella y conseguir esos 176 apoyos, o en todo caso, y en muchas de las leyes, más si es que no es. Y a partir de ahí, pues habrá que verlo. El presidente del gobierno ha hecho unas, digamos, dijo unas palabras y ha hecho no advertencia, porque eso puede parecer así como muy fuerte en época de diálogo como es la que vivimos. Pero más que advertencia, sí fue claro en el discurso de investidura. Minutos antes de que votáramos, los que votamos en ese momento dijo algo claro. Es una época de mucho diálogo. Algunos nos enteran en otro sitio que están en minoría, pero es época de mucho diálogo. Es así lo que han dicho los españoles. Cuando te dan la mayoría absoluta o absolutísima, pues los españoles, los emeritenses o los extremeños, depende de a qué elecciones nos refiramos, te dan, digamos, que más confianza o menos confianza. Cuando es en minoría, te dan confianza, pero menos. Y te dicen, usted tiene que dialogar mucho, tiene que hablar mucho. Pero, dijo Rajoy, sí, voy a dialogar mucho, voy a hablar mucho, voy a proponer, como propuso en diciembre y ahora en junio, entendemos que es bueno un pacto de los partidos constitucionales, es decir, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Para formar un gobierno de esa coalición no quisieron los demás, pero el que ha ganado es el que ha ganado, o sea, el Partido Popular. Sin embargo, dijo, antes de la votación definitiva, hay unas líneas rojas que yo no voy a pasar. O, por decirlo de otra manera, yo no voy en ningún caso a dejar de ser yo en lo siguiente. Unidad de España, situación económica y que la economía siga por el camino que va con las decisiones que se han tomado para que el paro vaya bajando. Y dijo a continuación, yo no lo voy a hacer, yo eso no lo voy a tocar, y los compromisos europeos. Pero, si alguien quiere hacer algo de eso, pues será otro, pero no yo. Dijo Rajoy delante de todos los españoles. Y lo dijo, y no tiene poca importancia, antes de la votación definitiva. ¿Cómo diciendo? Aún estáis a tiempo si no queréis votarme, porque la unidad de España no se va a tocar. Los compromisos con la Unión Europea, disposiciones económicas que se han tomado, disposiciones económicas que se han tomado, y bueno, y en definitiva, son unas líneas que no se pueden venir abajo, porque entonces, dijo también, yo quiero gobernar, no quiero que me gobiernen, que la oposición me gobierne a mí. Ante eso, ¿qué ocurrirá? No lo sé. Ha tenido la mano, ha hecho un gobierno, en mi opinión, francamente bueno, y podemos analizarlo de uno en uno, globalmente, o la impresión que yo tenga. Pero, efectivamente, depende de todo. Yo creo que, conociendo un poquito a Rajoy, como la mayoría de los españoles, creo que va a intentar, sinceramente, por el bien de España, porque ya ha cubierto todas sus expectativas personales, ha sido concejal, presidente de la Diputación, ministro, presidente del Gobierno, quiere lo mejor de España, con seguridad plena, y ahí podríamos entrar en detalles, ¿por qué no ha forzado otras elecciones que se hubieran celebrado el 18 de diciembre? ¿Por qué no? Si todo el mundo sabía, hay encuestas de todo tipo, que el Partido Popular hubiera sacado 30 diputados más, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque estaba pensando en España, solo en España. Además, sabía que la culpa, si hubiera elecciones, no era del Partido Popular, que ya había tenido la investidura, sino serían de otros, por los ríos que tienen en sus partidos. Bueno, pues eso será así, es así, y dentro de esa circunstancia, Rajoy, desde luego, va a intentar, va a intentar que dure los cuatro años, yo creo que sí, pero no se sabe realmente. Hablamos precisamente de la conformación del nuevo gabinete de Mariano Rajoy, esta semana se ha nombrado, este jueves, concretamente, muy cercano, ¿qué opinión tiene de ello? En general, y sobre todo, ¿tenía compañeros de bancada que esperaban la llamada? Yo no, o sea, hay muchos chistes sobre eso, ¿no? A todos los diputados les dicen, nos dicen, oye, el teléfono ha abierto, pero hay mucho de broma, ¿no? Parte de broma, no para todos, pero digamos que sí, para otros, ¿no? no solo los diputados podían ser ministros, los 137 diputados del Partido Popular, sino que, como se ha demostrado, otras personas que no son diputadas en el Congreso y que, efectivamente, cualquier español ha podido ser llamado por Mariano Rajoy. Eso, en teoría, a la hora de la verdad, Rajoy ha hecho un equipo, pues, en mi opinión, en mi opinión, el que necesita España, sin renunciar a lo que se ha hecho, pero sí ha abierto a que las cosas tienen que cambiar también, que hay que hacer muchas propuestas y someterlas al debate del resto de la oposición. Convencer a algún grupo de la oposición, no digo toda la oposición, porque hay parte de la oposición, como ERC, el tal Rufián y otros Rufiáne, que es imposible, que es imposible por mucho que propongas, van a ir siempre a la contra, van a insultarte siempre, siempre, pero la mayoría de la oposición sí está abierta a que el Partido Popular les haga propuestas y los convenza de que son buenas y si no son buenas, ellos tendrán que enmendarlas y proponer otras cosas y llegar a acuerdos y eso debe ser así. Yo, modestamente, donde estoy, donde se me ha encomendado un trabajo concreto, como es en el área de fomento, como portavoz adjunto de, digamos que del ministerio, donde se invierte la mayor cantidad de dinero del Estado, de más invierte, de cuatro euros que invierte el Estado, de cuatro, tres son de fomento. Ahí yo he presentado ya una proposición no de ley. Bueno, en mi opinión, importante, todo es importante, para pedirle al gobierno que ha salido, el que saliera, el que ha salido ya, que haga modificaciones en una línea concreta de los aviones no tripulados o tripulados con control remoto, es decir, los drones, lo conocido por los drones. Bueno, pues esta proposición no de ley que yo he defendido y que yo he preparado con la ayuda técnica del ministerio, de mi partido y de otra gente que tiene conocimientos del asunto, he conseguido que me lo apoyaran todos los grupos políticos. Por ejemplo, hablé con el Partido Socialista, Partido Socialista catalán, en este caso, que era el que era el portavoz que supongo que seguirá siendo en la comisión de fomento del portavoz del Grupo Socialista, el señor Ruiz de Tarragona, hablé con el portavoz de Podemos, perdón, de Podemos no, el que presentó enmiendas, el portavoz del PSOE y el portavoz de Ciudadanos. Podemos habló como está en su derecho y apoyó la propuesta con las enmiendas que hicimos. Y lo digo a título de ejemplo, se aprobó por unanimidad y no es ninguna y no es ninguna tontería la reforma de la ley que ya existe desde el 2014 sobre la aviación con control remoto de los drones, no es ninguna tontería. Y bueno, yo creo que esa es la línea que nos han dicho que sigamos y los que tenemos voluntad de que es mejor el entendimiento que la bronca, vamos a seguir por ahí. Precisamente, decía que estábamos en esa línea de negociación en la que suponemos se va a tildar esta legislatura. Pedro Acevedo es vocal de la Comisión de Cultura y lo ha dicho portavoz junto de la de Fomento. Una línea muy importante y ha dicho que ha presentado una proposición de ley. Se llama proposición no de ley. Bueno, no de ley. ¿Habrá oportunidad para, desde esta desde esta Comisión de Fomento de agilizar el ave extremeño? Bueno, yo quiero ser humilde, he intentado serlo siempre y... Bueno, el ave y el ferrocarril, con ese pacto por el ferrocarril que han firmado todos los parlamentarios de la Asamblea de Extremadura. Tiene dependencia importante del Ministerio de Fomento, pero no únicamente del Ministerio de Fomento, también tiene competencia en el Comisión de Extremadura, bueno, pues, digamos, incluso Europa con ayudas en el sector, si hablamos sobre todo del ave. Bueno, pues, decía que he intentado ser siempre humilde, no sé si lo he conseguido siempre, ¿no?, pero es mi firme propósito de ser así, siempre, y cada día hay que ser más humilde en política y muchas veces pedir perdón, en política y en otros ámbitos, pero en política sobre todo, porque la gente está enfadada con nosotros en líneas generales y en muchas ocasiones, pues, lleva razón. Por lo tanto, no quiero presumir de nada, pero efectivamente yo he pedido ese área de fomento, yo he podido estar ahí, el que me hagan portavoz adjunto, no lo he podido, porque uno no debe pedir ser presidente, ser portavoz y ser lo que, en fin, eso ya es el equipo de mi grupo en el Congreso el que me ha dicho, bueno, pues, portavoz adjunto, pero sí pedí estar en fomento, precisamente, porque yo creo que nuestra tierra necesita infraestructuras importantes, la principal, el ferrocarril, CEN Rápido, Futuro AVE, la autovía de la 430 de Mérida, que enlace Mérida con Ciudad Real y después la parte del Levante, español, esa autovía paralizada, bueno, pues, por ahí vamos a estar a aportar nuestro granito de arena, a hablar mucho, a intentar colarnos en los presupuestos de todos los sitios de toda la forma, y lo digo, lo digo con claridad y podría poner ejemplos que efectivamente quien hace eso puede tener frutos, no es que lo voy a hacer yo o solo yo, pero sí tengo mucho interés en aportar mi grano de arena y en el momento que haya que dar un paso atrás, lo daré, no tengo ambiciones, yo como yo, humildemente, no a su nivel, pero como Rajoy, digamos que mis expectativas políticas están cubiertas en exceso, en exceso, no tengo ninguna expectativa más de la que ya los vecinos y ciudadanos me han dado en cada momento, es decir, lo que quiero es colaborar con mi tierra para que nuestra Extremadura en nuestra ciudad mejore y en aquel sitio de España que se me diga que tengo que estar o se me ocurra que es bueno estar en cada sitio, pero sí, efectivamente, para eso hace falta unos presupuestos y hay que saber si al final voy a estar ahí y tengo... presupuestos en 2017 en cualquier caso ya nos sirve esta materia de hilo conductor para entrar en la política local y hablar también de los presupuestos municipales presupuestos municipales que según dijo el alcalde aquí la pasada semana se va a intentar negociar con los grupos municipales hay disposición por el grupo municipal del Partido Popular de colaborar en estos presupuestos tal y como ha ocurrido en el escenario regional en el que José Andrés Monaco apoyó los presupuestos de Guillermo Fernández Vara Sí, nosotros estamos abiertos de verdad a hablar de verdad sin recovecos sin trampas sin decir estos son los presupuestos son los ingresos y en qué se pueden modificar los ingresos y en qué se pueden modificar los gastos esta es la inversión posible dentro de de que tenemos que cubrir unos gastos fijos seguros tenemos que cubrir la seguridad social las nóminas pagar la luz pagar el teléfono pagar el mantenimiento de las carreteras pagar la limpieza bueno pues dentro de unos gastos seguros que tenemos si hay algo más en qué no lo gastamos es decir tener participación en los gastos tener participación en los gastos para ver después las inversiones que hay que que hacer no solo gastos son gastos de inversiones es una partida que se suma y los ingresos van a ser los que son transferencias corrientes los que son los impuestos las tasas los predios públicos bueno pues participar de verdad ninguna trampa que puedan engañar a alguien es decir esto es lo que hay esto es lo que se puede hacer y ustedes bueno pues denos propuestas no eso no es ganar de negociar esto es decir bueno voy a probar los puestos estudiarme a de otra si se quiere realmente contar con nuestro grupo pues que se venga de frente que nosotros estamos dispuestos a hablar con sinceridad no queremos peleas bizantina y ridícula no es ese el tiempo el tiempo es el de hablar el de pensar en los vecinos el de conocer entre todos que podemos hacer que no nos pase como en la plaza de España es decir que la mayoría debe llevar razón en democracia que no se abuse de la ley si es posible y que se haga caso que el gobierno le haga caso a los plenos municipales eso es lo mínimo pero en todo caso sin salirme del guión y de las preguntas desde luego estamos dispuestos como no y con sinceridad absoluta a hablar de los presupuestos y por eso digo sin trampa si hay trampa no si hay trampa no si lo que se quiere es decir hago una rueda de pensas y se dice el Partido Popular no me ha hecho ninguna propuesta y cada vez que se salga una rueda de pensas y hablo de los presupuestos solo pues se tiene obsesión en contra del partido que le guste o no a alguno ha transformado esta ciudad y ha estado gobernándola durante 16 años porque así lo han querido a los vecinos y si dicen que eso ha sido muy malo están diciendo a los vecinos de Mérida tonto porque no ha sido una vez ha sido una vez otra vez otra vez y otra vez 16 años se ha transformado la ciudad ahora no nos han dado su confianza esperamos conseguirla dentro de poco tiempo pero ahora se la han dado al Partido Socialista y tienen que hacer las cosas lo mejor que puedan y nosotros estamos ahí para ayudar y lo digo con sinceridad y si quieren negociar los presupuestos y contar con nosotros ahí estamos a su juicio ¿cuáles serían los factores que debieran determinar esa partida de gastos? no sé por ejemplo yo dio hace unas pocas semanas una rueda de prensa quejándose de la inversión municipal presupuestada para este ejercicio 2016 que la había insuficiente con respecto a la última legislatura ¿eso podría ser uno de esos factores? sí, sí digo el que se quejó de la poca inversión municipal que se había presupuestado para este ejercicio de 2016 digo que ese puede ser uno de los factores la inversión en infraestructura de cara al presupuesto a la negociación del próximo ejercicio bueno pues ¿por qué no? pero lo que hay que hablar claro nosotros podemos decir una cosa pero sabemos que estamos en la posición no queremos imponerla pero si se cuenta con nosotros vamos a estar ahí no queremos imponer tampoco ni poner zancadillas a decisiones que ya se han tomado digamos de cualquier partida de sueldo de horas extraordinarias de cualquier cosa no queremos imponer nada no vamos a decir si ustedes se bajan el sueldo a la cantidad que dijeron cuando estaban en la oposición que lo hiciera el partido popular cuando estaba en el gobierno empezamos a negociar no decimos eso no ponemos no hay ninguna línea roja sino oye ¿queréis de verdad hablar de los presupuestos? porque yo les digo que yo he oído algo que lleva razón el señor Iglesias es de Podemos lleva razón muchas de las cosas que le oigo pues no me gustan y no me gustan y luego creo que perjudica a la mayoría de la gente pero hay algo que efectivamente lleva razón lo dice mucho lo dice un poco para faltar el respeto pero lo dice el partido popular y el partido socialista están más cerca o dice otra cosa más concreta el partido popular y PSOE están más cerca tienen una línea más en común que Podemos PSOE y es que es verdad y es que es verdad ¿le gusta el PSOE o no? que no sé por qué no le gusta por cierto es decir una cosa son las personas y otra son los proyectos una social democracia moderna europea pues efectivamente está cerca de un partido de centro derecha como es el partido popular centro derecha liberal como es el partido popular mucho más cerca tenemos muchas líneas en común muchas políticas en común muy por encima de la ultra izquierda mucho más cerca por lo tanto Ciudadanos no está en Mérida porque no existe echaron a los dos concejales que había en Mérida que tenía Ciudadanos en Mérida y los dos concejales siguen en el grupo mixto es decir ¿con quién puede gobernar? ¿con quién puede no gobernar? que no queremos estar en el gobierno queremos estar en la oposición obviamente porque ahí nos han mandado los vecinos de la ciudad pero ¿con quién se puede y quién puede negociar con el Partido Socialista? unos presupuestos por experiencia por coincidencia de muchas cosas que no son que no son que no son digamos ideológicas porque hacer un jardín no es ideología tener una calle en condiciones no es ideología un ayuntamiento es la institución menos ideológica sino un ayuntamiento es para hacer cosas lo mejor para los vecinos y muchas veces o nunca se hacen leyes en un municipio y ahí debe haber puntos de encuentro si no los hay en estos dos años y medio que quedan de mandato corporativo lo habrá en el futuro ¿y por qué no ha habido esa sintonía que pide para estos presupuestos para otros temas el LIDI etcétera no ha creído el gobierno el gobierno ha entrado en alguna ocasión como un elefante en una cacha de herrería es decir ha entrado pues con mucha prepotencia ha entrado obsesionado en atacar al Partido Popular ha entrado en esa línea y nosotros teniendo la mano siempre es el primer día teniendo la mano es verdad que contestamos como no puede ser de otra manera pero seguimos con la mano tendría porque aquí no hay buenos y malos aquí todo el mundo ha cometido errores y como dijo Jesucristo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra es decir no somos perfectos ni lo hemos sido hemos cometido muchos errores pero ellos también cometen errores el Partido Socialista y los cometió cuando gobernó ¿cómo no? pero la voluntad es hacer lo mejor posible rectificar los errores para que los vecinos se beneficien con ideas lo más ampliamente aceptable de la mayoría de la corporación municipal y estamos e insisto estamos ahí a pesar de lo que he dicho anteriormente que han demostrado a nuestro modo de ver mucha prepotencia mucha soberbia y decir aquí hago yo lo que me da la gana aún estando en minoría yo he oído en alguna tertulia en la televisión en vuestra televisión en televisión extremeña que alguien dijo en un determinado ¿qué significa? que si se está en mayoría uno puede hacer lo que le da la gana y si se está en minoría no yo no digo eso en absoluto pero ya lo explica al principio si está en mayoría y uno el pueblo los vecinos le han dado concejales suficientes para que con con su foto puedan sacar las cosas adelante es porque así lo han querido los vecinos pero cuando no se está se tiene que ser respetuoso con los vecinos con ese mandato de los vecinos por eso es que hay que cumplir con lo que diga la mayoría del pleno eso debe ser sagrado y para este gobierno no lo es en todo caso concreto más estamos dispuestos a hablar con el gobierno ahí estamos esperando que nos llamen que nos llamen de verdad que nos den cuatro papeles ahí y vayan a la prensa ese mismo día y ya empiezan las discusiones y las cosas que nos interesan el gobierno municipal va a seguir adelante con el proyecto de reforma de los kioscos de la plaza de España bueno que opinión le merece esta circunstancia que se ha dado cuando en un pleno una proposición del partido popular siguió adelante con el apoyo de los grupos del resto de los grupos de la oposición para que se para todo lo contrario para que se detuviesen esa es una de las cosas que se han aprobado en el pleno el alcalde se defendió en el último pleno bueno se lo recuerdo la pregunta del concejal de su grupo de Né Serrano el último pleno no pudo estar porque coincidió con la investidura de Mariano Rajoy y ahí quiero hacer un breve inciso los plenos son los últimos en Mérida los tenemos aprobados los últimos jueves de cada mes no han sido siempre los últimos jueves de cada mes muchas veces han sido otro día sin consultarlo con el resto de la oposición a pesar de que está aprobado en el pleno en esta ocasión no se ha convocado juntas de portavoces para que el partido popular hubiera dicho poner el pleno otro día porque en mi caso concreto coincidía con la investidura del presidente del gobierno es decir hombre porque un concejado o el portavoz del PP lo diga no lo vamos a cambiar pero ojo que cuando yo fui alcalde en mayoría y ahí está el partido socialista que lo puede decir la portavoz anterior Estrella Gordillo que ella misma nos pidió en alguna ocasión y no solo una ocasión aplazar el pleno porque tenía cosas que eran imposibles su asistencia y por supuesto que el alcalde que es el que dice el día del pleno que se celebra cambié a petición del partido socialista en esta ocasión no hemos tenido ni oportunidad no estuve en ese pleno del último día por el que coincidió con la investidura de Mariano Rajoy cerramos sobre esa pregunta que hizo Daniel Serrano acerca de esto mismo de por qué había seguido adelante con el proyecto de reforma de los kioscos cuando el pleno había aprobado una proposición del partido popular para que se detuviese este proyecto en la que le dijo que una cosa es una proposición que es una intención política y otra es la ejecución que le corresponde al gobierno municipal es una salida así como infantil una intención política como va a ser una proposición o una moción en el pleno del ayuntamiento se vota lo votan todos los concejales y hay más concejales que votan una cosa y ahí la mayoría de los concejales del pleno municipal votó que no se hicieran esos kioscos en la plaza de España ¿cómo va a ser una intención política? y se dice no, sí la mayoría de los concejales han votado que no se haga esa reforma de esos kioscos en la plaza de España es como una intención ¿eso es un chiste en un bar o qué es? no es la decisión votando a mano alzada de la mayoría de los concejales es que no se enteran ahora que a pesar de eso legalmente pueden hacer los kioscos bueno el informe aún no se ha entregado pero aunque así fuera aunque así fuera la mayoría de los representantes de Mérida no quieren que se haga esa obra respételo usted respételo usted no diga pero como yo soy alcalde y la ley me otorga no sé qué poderes voy a hacer lo que me dé la gana eso no es bueno eso no es bueno a margen de si es buena esa reforma o no porque además explicamos por qué el Partido Popular entiende que es mejor una reforma sin que tal espacio público digamos que una reformita lavarle la cara pero que siga un poco ese sabor de la plaza que tenemos en estos momentos y que la última reforma se hizo hace 17 años que no hace 17 siglos que hace 17 años una reforma que subvencionó la Junta de Extremadura en convenio que hizo con el gobierno entonces presidido por mí para esa reforma y hubo un proyecto había un proyecto de un arquitecto Juan Cantor Ortiz en concreto y diseñó que los kioscos siguieran así de esa manera y ese fue el concurso y esos kioscos siguieron así porque el arquitecto dijo que bueno que propuso que fueran así y todos dijimos que venga que de acuerdo con ese proyecto y lo único que se cambió a los kioscos fue una reforma de los sótanos y cambiar el tejado el techo cantidad de tejas y ahora están bueno pues con ese tejado de metal que se puso en esos momentos el gresite de la fachada bueno una reforma y la piedra eso hace 17 años que lo pagamos entre todos que era un gasto público por ese motivo y porque la plaza de España se le quitó bueno pues lo que era mucho vehículo mucho vehículo se ganó mucho espacio público mucho espacio público para que ahora en base a que se tomen copas se tomen cervezas café o refresco mucha gente se quita espacio para el paseo para la charla no era esa la idea en todo caso eso es lo que nosotros opinamos pero opinamos eso demostrando que esa reforma se hizo se pagó contenido público reitero con acuerdo mayoritario de todo el mundo y ahora porque a alguien se le ocurra no se puede hacer una modificación digamos que tan fuerte como la que se pretende unos kioscos propios de Badajoz de la plaza de San Francisco u otras plazas del resto de España pero no el de nuestra plaza de España y creemos también que la gente quiere esos kioscos como los quería hace 17 años kioscos pequeñitos con mucho espacio público así es que no cumplen la normativa porque la cumplan hágase un aseo hágase una reforma sin que haya que robar tanto espacio público ahí en ese sentido pero a lo mejor no llevamos razón creemos que la llevamos y los datos son los datos a lo mejor no llevamos razón la plaza de España como os acordarán mucha gente que tenga más de 18 años que es cuando terminó la reforma bueno pues era una plaza que tenía su su forma la que se le dio anteriormente pero era tenía el suelo de terrazo era una plaza que lo que hacían era dar vuelta a los coches y si uno se compraba un coche nuevo para lucirse pues más todavía bueno eso todo lo cambiamos y hicimos una plaza reitero el gusto de todo eso es lo que nosotros pensamos creemos que la mayoría piensa en eso pero sobre todo también es lo que ha decidido la mayoría de los representantes de Mérida y es que no se haga no diga que eso es una cosa así es una intención política como intención política si se ha votado si se ha votado que no se haga y a eso me refería que eso es una barbaridad que se vaya en contra de las decisiones que tome el pleno del ayuntamiento aparte del fondo que he dicho algo en cuanto a cuándo se hizo la obra cómo se hizo la obra y todas esas cuestiones otro de los temas el rechazo al proyecto de la estrategia LUSI el ayuntamiento de Mérida ha dicho ya que se va a presentar a esta segunda convocatoria hubo un ofrecimiento por su parte para acompañar al alcalde y al resto de los grupos políticos a recabar datos sobre ese rechazo a este proyecto el alcalde contestó que como no había participado que no iba a recoger ese ofrecimiento que había realizado usted en la estrategia en la elaboración de la estrategia del proyecto pero cuando se tiene la mentira como bandera la vida política no será muy larga es decir ¿en qué va a participar un concejal en un proyecto técnico? ¿en qué va a participar? ¿en qué va a participar? ¿participamos en darle y firmarle el visto bueno para que hubiera la presentación de ese proyecto? claro pero un concejal de la oposición desde el año 1979 que fue la primera corporación municipal un concejal de la oposición ha hecho algo en ese sentido de un proyecto nacional europeo para recabar unos fondos ¿de qué estamos hablando? es decir qué obsesión es decir el alcalde anterior el principal del partido popular de la oposición pero cómo estamos hablando si le dimos la venia para que se presentaran esos proyectos y en qué ha intervenido el señor Osuna si lo que ha hecho ha sido privatizar el proyecto cosa que yo no lo afeo afeo en que no se da participación en que en junta de portavoces no se dijo esto lo vamos a dar a una empresa privada para que haga el proyecto porque en el ayuntamiento no hay gente suficiente para que haga un buen proyecto vale se dice y no pasa nada ¿por qué no se dijo así? pero ¿en qué va a participar un concejal? o sea es decir que dice una tontería una tontería importante para no decir la soberbia que ha tenido en esta situación empezó diciendo arremetiendo contra Rajoy contra el gobierno de España y que no se le había dado ese proyecto a Mérida porque era del partido socialista lo dijo está en los medios de comunicación menuda chorrada menuda chorrada primera cuestión segunda cuestión dijo que no iba a modificar ni una coma del próximo proyecto que se podía presentar una soberbia absurda que lo pegarían los emeritenses obviamente si ha habido reforma según me consta del proyecto que se ha presentado y tercera yo me ofrezco sinceramente oye pues ahí estamos tienes un gobierno minoría he sido 16 años de alcalde soy diputado nacional te guste o no te guste y si te ofrezco mi colaboración y no la acepta no pasa nada por cierto que no es la primera vez que un portavoz de la oposición se ofrece al alcalde es decir es conocido como Ángel Calle en más de una ocasión se me ofreció para ir a Madrid a hablar de algo y hacer más fuerza yo estaba en mayoría lo dijo en diferentes ocasiones en el pleno yo lo aceptaría o no pero en ningún caso arremetía y decía cosas como las que yo oigo que se dicen por ofrecerme sinceramente es decir voy a yo ahí estoy pero no para hacer de arquitecto que no soy ni él tampoco ni de ingeniero que no soy ni él tampoco pero si ha dado el proyecto a una empresa privada para que lo haga como dice que yo no he colaborado en dicho proyecto ni él tampoco ni ningún concejal como es lógico por otra parte pero sí que le tendí la mano en todo caso al margen de estas circunstancias y estas contradicciones gente ha hecho cosas para que estos proyectos TUSI se amplíen a diferentes ciudades extremeñas a Mendalejo Mérida Plasencia y ojalá haya suerte que yo creo que sí y habrá proyectos por los que Mérida pueda seguir creciendo con esas inversiones espero que así sea pero la parte primera habría que aclararla y hay que aclararla que no me molesta en absoluto que diga no o que salga por los cerros de Úbeda me molesta más la la insensatez del fondo cuando se dicen cosas como la que se han dicho lo más importante que es muy probable que esos fondos sean una realidad para la ciudad de Mérida y ojalá sea así es decir que siempre estaremos ahí al margen de las discusiones porque eso son inversiones para la ciudad que son buenas podríamos hablar de cuántos proyectos se han hecho en Mérida que gracias a esos proyectos europeos nacionales Mérida se ha transformado por el plan de excelencia turístico los fondos de cohesión el plan para hacer los cargos de las diferentes travesías y quitar el antiguo escalestre y hacer las tres fuentes el desdoblamiento hasta la consejera de agricultura todos fueron fondos europeos el 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 paso de la zona sur que hubo muchos accidentes en su día hace muchos años incluso accidentes mortales muchos 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 proyectos europeos y es verdad que algunos no han sido afectados en diferentes gobiernos con gobiernos del PSOE con gobiernos del Partido Popular es lógico hay que ir a todas las posibilidades de proyectos donde se nos den el 80% de la inversión y el ayuntamiento tenga que aportar el 20% bueno esa es la política que tiene que cambiar en mi opinión es decir seamos más no echemos a los demás si se nos ofrece la oposición o parte de la oposición bienvenida sea bienvenida sea no le peguemos una patada en el culo como se hace cada vez que uno dice oye ahí estoy me ofrezco ahí está mi mano tendida en fin espero que salgan y estoy seguro de que van a salir otro de los temas sobre los que ha vertido críticas el Partido Popular ha sido la zona azul y el estacionamiento es el la zona azul ha sido una cosa que ahí está y bueno la gente la juzgará a nosotros se nos castigó mucho por hacer algo que habían hecho todas las ciudades patrimonio de la humanidad como demostramos en su día es decir todas las ciudades patrimonio de la humanidad ahora hay una buena armada en Cáceres con la ampliación de la zona azul sí es verdad pero todas las ciudades gobernadas por diferentes partidos políticos una FIU perdón me parece que era Tarragona sí es Tarragona por el PSOE Cuenca que ahora es el Partido Popular pero entonces el Partido Socialista Segovia por el Partido Socialista Cáceres como hemos dicho todas las ciudades patrimonio de la humanidad tienen zona azul cuando nosotros la creamos es porque porque entendimos que era conveniente y porque los tiempos cambian y porque cada vez hay más coches y para darle la circulación necesaria el movimiento necesario a los aparcamientos que son los que son son los mismos y coches hay muchos más y lo hicimos y el Partido Socialista arremetió de una manera en contra de esa decisión que dijo llegó a decir como Partido Socialista y no quiero hablar de personas está escrito y está en el pleno es decir que cuando llegaran ellos iban a quitar la zona azul vale obviamente como tantas cosas no ha sido así y si dicen no es que tienen un contrato por no sé qué tiempo no 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 se puede quitar si se quiere hombre yo le puedo decir como se puede quitar se puede quitar yo no quiero que la quiten ojo porque creo que es bueno para la ciudad para que haya más rotación y lo creo de verdad pero hombre que nos haga demagogia en eso como en tantas cosas que me podía preguntar y yo lo podía responder que es lo que ha ocurrido dijeron la quitamos no se quitó y yo no quiero que se quite pero hay una posibilidad de quitarla así que supongo un alto coste para el ayuntamiento claro pues eso se pone uno de acuerdo y hay un coste de recuperación de servicios ese y todos los demás limpieza, basura todos los servicios públicos siempre están en precario uno paga y recupera el servicio si es tan interesante pues se puede hacer en todo caso uno tiene que ser cauto y no decir lo que después no va a cumplir y alguien que ha gobernado muchos años este ayuntamiento no puede ser torpe en ese sentido y no saber y no saber que es difícil recuperar un servicio de ese tipo y que no es conveniente y que sea malo pues no lo digas no lo digas y hablo en este caso obviamente de proyectos de partidos no de una persona concreta eso es lo que ha ocurrido la zona azul sigue funcionando y lo que tienen que hacer es ir mejorándola eso y otras cosas siempre la vida sigue y hay que ir reformando muchas cosas porque hay cambios en nuestra vida social constantemente lo que hicieron lo que hicieron fue quitar unos aparcamientos de frente al hospital y ponerlos en Mérida y otro error más esos aparcamientos ya lo dije muchas veces esos aparcamientos del hospital como en todos los hospitales querían buscar una fibra sensible absurda y engañar a tontos porque no tiene otro sentido los aparcamientos del hospital de Mérida los utilizan principalmente los trabajadores de fuera de Mérida trabajadores de Badajoz principalmente también ¿por qué principalmente? porque hay mucha gente en Badajoz y hay muchos que trabajan en la residencia en el hospital de Mérida y cuando llegan a las 7 de la mañana o 7 y media pues copan todas y ocupan todos los aparcamientos y cuando vienen los familiares de los enfermos a dejar el coche 15 minutos para ver a su familiar no tienen sitio esa es la realidad es decir si todos los hospitales de Madrid tienen problemas en ese sentido si va uno a Ramón y caja la paz y hay 50 gorillas allí para quitarte y ponerte el coche en cada sitio es decir un error no cumplieron lo que dijeron y encima el cambio que hicieron fue un mal cambio en ese sentido tenemos que terminar no sin antes es decir cuáles serían los principales a su juicio errores que ha cometido este gobierno municipal y que subsanaría si fuese al contrario el primer error ha sido como decía anteriormente la prepotencia el segundo error la mentira tercer error gobernar con soberbia como si solo fueran ellos podría poner muchos ejemplos incluso institucionales otro error es obsesionarse con el partido popular otro error es perseguir a los concejales otro error es utilizar el personal para su beneficio propio o partidario de cualquier otro tipo incluso con complementos importantes dinerarios hay muchos errores y el mayor en Mérida no hay inversiones en Mérida lo mejor que está haciendo en Mérida en este momento no es por nada pero que es la verdad y lo tengo que decir fueron proyectos económicos de inversión que dejó el partido popular y nadie se tiene que rejar las vestiguras y lo digo porque es verdad el partido popular llegó a un acuerdo con el gobierno de entonces de Mérida para que Mérida recibiera dos millones anuales por la ley de capitalidad que se aprobó y aprobamos la ley de capitalidad la aprobó siendo yo alcalde o mejor siendo Mérida presidente de la Junta de Extremadura y yo alcalde de Mérida y la promocionamos y fue un compromiso que yo le saqué a Mérida cuando fue al predo de la Junta de Mérida eso eso son ocho millones en los cuatro años para que se inviertan en la ciudad eso es una de las cosas que están ahí otro que nunca lo dicen pero es que es evidente conseguimos la calidad gastronómica iberoamericana si la consiguió si la presentamos incluso en Córdoba y en muchos sitios se consiguió y ahí con la implicación del gobierno regional pues hay unas inversiones también muy interesantes y una promoción de Mérida también interesante que es bueno para la Mérida eso es un poquito lo mejor que se ha hecho aquí se mueven pocas cosas salvo decir cosas raras y se dice no y ahora vamos hay muchos muchos baches en Mérida oí decir el otro día al señor Osuna hay muchos baches en Mérida que quedó el Partido Popular ¿por qué no está ahorrado eso que quedó el Partido Popular? perdón baches no decía baldosines que se mueven entonces se llenan de agua pues salpican a los que los pisamos es decir eso nos ha pasado eternamente en esta ciudad yo intenté corregirlo corregí muchos pero no todos pero yo aseguro que el señor Osuna si intenta corregirlo que es su obligación y lo tiene que intentar y tiene que hablar con el delegado de obras y con el parque para que corrija esa situación de baldosines que se mueven y que llenan a la gente de barro y de agua lo tiene que decir voy a poner una origada para corregir lo que dejó el Partido Popular el Partido Popular no dejó eso dejó mucho más mucho más y los baldosines se han movido con Ángel Calle con Anteno Vélez conmigo y se moverán cuando él se vaya es decir por la boca muere el pez y todo lo que está diciendo algún día lo tendrán todos los vecinos y se recordarán lo que ha dicho y lo que no ha cumplido y lo que ha dicho y él mismo pues lo está haciendo recuerdo esas cosas nada más que el alcalde le dijo que había hecho en el último año obras innecesarias en la ciudad qué opinión le merece esa afirmación sí, en el último año de su aldo vale, pues como está obsesionado siempre tal y cual como si no hubieran pasado las elecciones y todas esas cosas pero yo no sé las obras obras innecesarias que que se ha 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 eso lo dirá él porque las obras han sido muy interesantes muy importantes para Mérida y a qué se refiere por ejemplo el ensanchamiento de Félix Barber de Lillo por ejemplo esa fue una obra innecesaria ensanchamiento de otras calles de la ciudad de Mérida plaza en Cantarrana en San Andrés yo las obras que recuerdo han sido todas obras innecesarias o se refiere acaso a las obras que se hizo cuando era alcalde Ángel Calle del famoso plan E de Zapatero que esas sí eran unas obras innecesarias quitando una flor para poner otra reconocido por toda España os apuesto a que son obras innecesarias siempre podremos hablar de cualquier alcalde que ha hecho obras innecesarias porque el siguiente no le gusta lo que ha hecho el anterior no se han hecho las obras que eran necesarias pueden gustar un poco más o pueden costar menos o hablamos ahora de todas las obras que se han hecho en la ciudad durante los 16 años que yo he gobernado desde el río Guadiana el río Abarrega talintesis calles peatrales de plaza de España centro cultural Alcazaba ¿de qué obras hablamos? a algunas no le han gustado pero la mayoría han permitido y han conseguido transformar la ciudad de Mérida toda la zona de Jasor Ramón Mérida del teatro romano si antes se llegaba en un coche y se aparcaba hasta en la puerta del teatro romano todas esas calles ¿qué ha pasado? si se ha transformado la ciudad ¿qué obra innecesaria? o hablamos del cruce de la zona sur o hablamos del desdoblamiento y con iluminación hasta la consejería de agricultura ¿de qué obra estamos hablando? porque la ciudad se transformó en los 106 años ¿que habrá alguna cosa que a lo mejor se ha podido hacer otra? pues posiblemente pero ahí está las obras más innecesarias de España incluidas en Mérida fueron las del plan gobernado Mérida entonces en aquella ocasión por el Partido Socialista bueno tenemos que llegar al final agradecemos a Pedro Ocedo su presencia hoy aquí en La Picota en televisión extremeña y si en la medida que pueda puede realizar o hacer algo por el tema del ferrocarril como portavoz junto de la Comisión de Fomento bueno será para Mérida y por ende para toda la región no tengan dudas que lo haré también he pedido y me han concedido estar en la Comisión de Cultura soy vocal de la Comisión de Cultura y también lo he pedido porque Mérida tiene mucho que decir en ese sentido del Museo Visigodo aplazado Sinedíe de tantas cosas efectivamente de tantas cosas Mérida es cultura es turismo es también infraestructura es ferrocarril es autovía y bueno ahí estamos reitero haré todo lo que pueda me volcaré todo lo que pueda aunque alguno envidioso diga lo que le parezca oportuno que yo lo respeto siempre en todo caso gracias por estar aquí y a ustedes agradecerles como siempre su atención recuerden regresamos el próximo lunes en La Picota aquí en televisión extremeña a partir como cada jornada a las seis menos cuarto de la noche estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Youtube donde por cierto modestia aparte somos líderes en las redes sociales de los medios de comunicación de la capital extremeña les esperamos ahí también buenas noches ¡Gracias!